El ácido bórico es un polvo blanco derivado del boro y el agua, que tiene propiedades antibióticas contra las infecciones fúngicas y bacterianas. También se llama borato de hidrógeno, ácido borácico, ácido ortovórico y ácido triotzobórico. Aunque puede sonar como una sustancia química peligrosa, el ácido bórico, derivado del boro, es en realidad una sustancia muy útil en nuestra sociedad y se encuentra naturalmente en áreas volcánicas y en ciertos minerales como el borax. Se puede describir como un polvo blanco que se origina del boro. La disolución o mezcla con el agua es la que hace posible la utilidad de este mineral en la agricultura y la cosmética. Este compuesto químico se ha investigado desde los años 1940. En esos años se pudo comprobar que el ácido bórico sirve como insecticida y que además tiene propiedades en el campo de la agricultura. También es útil en el campo de la medicina y para la conservación de la madera. Algunas de sus aplicaciones son, se usa como agente tampón para regular el pH. Es un conocido antiséptico y bactericida. Es muy útil para combatir el acné y desinfectar quemaduras leves. Sirve para contrarrestar el pie de atleta y el mal olor. Es retardante del fuego. Si hay un incendio y no hay forma de apagarlo, se puede usar ácido bórico para apagar el fuego. Se usa como abonos foliares, conservador de alimentos. Absorbe los neutrones del contenido nuclear. El uso más importante de este ácido es la reducción de accidentes nucleares. Por su toxicidad, el ácido bórico es un buen matacucarachas, termitas, hormigas y moscas. El bórax, parte del boro, se emplea como suavizante de agua y agentes de limpieza. Se aplica sobre madera para protegerla del fuego. Es un preservante y se utiliza en la fabricación de vidrio y esmaltes. Es muy útil en la elaboración de la cerámica, cosméticos, cemento, porcelana, madera, cuero, alfombras, sombreros, jabones y piedras artificiales. Se utilizan curtidumbres, imprentas, tinturerías, pinturas y fotografías. El boro se usa en metalurgia como un agente desgasificante y se forman aleaciones junto con hierro, acero y aluminio para aumentar la dureza. El principal uso industrial del ácido bórico es la fabricación de monofilamento de fibra de vidrio, comúnmente conocido como fibra de vidrio textil. La fibra de vidrio textil se utiliza para reforzar los plásticos en aplicaciones diversas, que incluyen barcos, tuberías industriales y tableros de circuitos informáticos. Recomendaciones para el uso del ácido bórico. A pesar de que el ácido bórico es usado en el campo de la salud, solamente se debe de usar cuando los productos han sido probados farmacéuticamente. Riesgos del ácido bórico. En caso de quemadura, si se aplica en exceso, probablemente deje una cicatriz que nunca desaparecerá. Olerlo o ingerirlo puede provocar algunas molestias como diarrea, vómitos y especialmente en las personas alérgicas e incluso podría provocar hasta la muerte.